El día 20 de enero de 2019, la víctima fue secuestrada en Huejotzingo. Se pactó como pago 420 mil pesos para liberar a la víctima. Se ubicó la casa de seguridad en Cholula. Se aseguró cuatro sujetos. Se recupera el pago de 420 mil pesos. Se asegura un vehículo tiguan y un arma de fuego. Se rescata íntegra a la víctima. También quiero compartirles la detención de cinco probables responsables o partícipes en el delito de secuestro. Se implementó un operativo. Se recuperó el pago realizado a los plagiarios. Se aseguró un vehículo, el cual cuenta con reporte de robo. Y se aseguraron dos armas de alto poder. También tenemos otro evento donde se realizó la detención de cuatro secuestradores que habían secuestrado a un taxista en Tecamachalco. Son tres mujeres y un varón. Se les asegura con el vehículo de la víctima dos armas de fabricación artesanal o hechizas. Y se recupera el pago de rescate y se rescata íntegra a la víctima también en este evento.